Caja de Pandora En algo perecedero Carne, hueso, polvo de estrella y bruce Lo único que me pertenece es este atardecer Cada día un duelo y una celebración Miento si digo sí, miento si digo no El silencio no miente, el dinero ha desaparecido Dos elefantes sobre cuatro tortugas El número de oro en la proporción de tu hoja Soy lo que hay entre mi sombrero y mis zapatos Aplausos Aplausos